Gracias por continuar en el 41 en tu comunidad, Ángel Batista, Mr. Paradise, nació en República Dominicana y fue criado en Madrid, España. Mr. Paradise empezó el camino de la música a los 14 años con un grupo de música urbana en la secundaria llamado Dream and Two, en el cual se distinguió por su forma de escribir con el grupo, pues organizaban sus propias presentaciones y debutaron en festivales como Calle 8, entre más. Así que le damos la bienvenida a Mr. Paradise. Gracias, gracias. Gracias a ti por invitarme. Oye, la verdad que eres gran músico y compositor, me encantó esta canción de la cual no vas a hablar, que se llama Forastero, La Letra. Cuando tú escribes, tus canciones, tus letras son fuertes, lo puedo ver con Forastero. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que quieres llevar? Pues, bueno, en primer lugar pienso que la música urbana debe ser de las cosas que nos pasan alrededor, o sea, es la esencia de la música urbana. Y así empezó, de contar historias, sobre todo lo que pasa, lo que nos pasa. Dentro de, a través de Forastero hay una motivación que es el reflejar la vida y el sentimiento y los sentimientos encontrados de las personas que dejan casa y que se sienten de alguna forma diferentes en ese nuevo lugar y a veces no caben, a veces se sienten un poquito diferentes. Y quiero dejarles saber que es totalmente normal hacerlo, que todos tenemos un poco de forasterismo, vamos a decirles. Claro, ¿no? Y cuando yo dije que, cuando la escuché, me identifiqué con los inmigrantes, es porque la canción describe todo lo que pasamos, cuando dejamos nuestro bello país, cuando estamos aquí en este hermoso país que nos ha abierto la puerta, ¿verdad? Para hacer cosas que quizás no podemos en nuestros países, pero las letras, wow, yo dije, esto lo identifica. Y te voy a decir algunas de aquellas palabras que tú dices en tu canción Forastero que no están en el orden, pero que me chocaron fuerte. Yo dije, dice, camina sin miedo. Y eso es cuando venimos a este país, ¿no? A pesar de los obstáculos tenemos que caminar. En otra de las estrofas dice, otro rumbo diferente, obviamente. ¿Dónde estoy? Sin dinero. Voy por el mundo buscando mi identidad. Wow. Sí, o sea, uno pienso que también puede ser forastero. Tengo muchos amigos que andan de forasteros por ahí, en busca de cosas que no tienen que ser económicas, busca de identidad, busca de su propia, por lo que sea. Porque a veces uno dice, pero ¿por qué llegué aquí? ¿Por qué dejé todo atrás, verdad? Estoy en busca de esa identidad. Y dice otra de las estrofas, aterrizo en un lugar donde nadie me conoce. Esa es la mejor. La que más me chocó. Tengo a mi madre lejos. Si ella estuviera aquí, todo estuviera mejor. Wow. Y tú le preguntas... O sea, la escribí por un amigo. Tú le preguntas a más de un 50% de los inmigrantes qué es lo que extrañan. Y te van a decir su familia. Muchos con sus madres, sus padres. Y ahí es que pienso, ahí es que pongo en cuenta, o sea, para que la gente se pregunte, hubiese sido diferente si mi madre estuviera aquí, o si mi padre me hubiese dado un consejo, o si no, o sea, hubiese sido yo un forastero, hubiese llegado más lejos, más cerca, ¿no? Y me encantan los títulos que le da a la canción, las letras, cómo pone todo. Me estás diciendo que tiene ahora dos canciones más, porque este es tu primer sencillo. Este es mi primer sencillo. Y lo vamos a enplanar aquí. Sí. Wow, qué bien, qué honor, una exclusiva para acá. Entonces también... Gracias. 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 Gracias.